bienvenidos al tango que tal amigos bienvenidos a un capítulo más de esto que es la precopa el podcast la precopa el podcast mis queridos amiguitos como están que gusto qué bonito dilo otra vez por favor güey el podcast el podcast se le trasluce debajo de esa blusa y estoy lechando ya lactando lechando nunca he ido al término pero me gustó saludita saludita mis queridos amigos del tango qué honor tenerlos a la distancia le echando más que quinceñeros viendo la revista lencerías así de catálogos abono sí sí era el porno de nuestra época claro por supuesto a bote y novelas ahora que accesible es el no ya aquí traigo tristeza por ejemplo hablamos hablando con macalpin del porno en el camino sí 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 es todo un tema esto un tema y cada vez también más normalizado no pero ya era muy accesible no encontrar pues nos tocó todavía el golden y esas cosas tampoco estamos tan tan betarro yo tenía mi respectivo compa que iba que tenga que trabajar en una vídeo el dealer de pornografía y yo vivía en chile entonces no no me pudo hacer yo tuve la suerte de trabajar en un videoclub el que tenía la mayor oferta de cine para adultos de la ciudad y llegaban los bastos me decían oye esta la rente o no y tenía que ver el número y meterme historial de los vatos 300 por nos tenía que empezar así empezar a secar los números a ver si el número coincidía a no ya no lo ha rentado ok me la llevo así aquí dos veces acabó tan enfermo si lo ha notado con razones su rutina todo tiene un capítulo de inicio como monster como monster pero que estaban hablando de porno y su padrastro tuvo mucho que ver también también por eso no es normal que los amigos tu mamá te abres en tanto es real también es real o que si hoy este no pero si antes era el calendario de gloria trevi pero de televisión en del 92 era pues lo más hardcore lo más hardcore que uno se podía encontrar sí 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 yo para que se den una idea más o menos pero así como era nuestra edad pero saber no había otra pues dices tú no voy a otra forma de hs que hay en ese tiempo lo más que sí pero pues donde los conseguía de un niño de ocho años pues sí 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 era lo que yo no buscaba pues a los ocho ahorita ya está muy muy perdido pero según yo siempre está como bien presente en la tecnología no vela por como por ejemplo la fotografía y siempre como que se desarrolló mucho de esa por por ese por ese gremio güey como de que oscuro güey la fotografía como dices de las estas vale la mano el tono como se llama el de que subes tus fotos no 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 me refería desde la fotografía o sea la historia de la foto de la cámara ajá tuvo mucho que verla el desnudo simón y güey que qué bonito tema para arrancar o sea dices que el hombre inventó la cámara para fotografiar a güey pues siempre ha sido siempre ha sido la tecnología la usan para algo más perverso o sea por ejemplo ahorita lo de vr no lo de ya es que jimmy nos está contando atrás que unas manos ya que sientes y la ching no ya temas por otro día las manos que sientes o sea unos guantes así sí hay unos como que trajes completos para la cara para el cuerpo completo y tú a kilómetros distancias tocas ciertas partes como de la compu y la otra persona siente esas partes en el cuerpo no vieron la serie de ballers con la roca sí del peloncito que le dieron su kit para tener esos encuentros y en dato contento si te acuerdas de sí sí me acuerdo pero bueno bueno hoy como están excitados con un tema que domina sí no no yo no sé que el tema del porno fueron ustedes pero yo le sigo oye cómo está la fiesta del sol aquí con tu gafete de fiesta del sol ya lo traigo aquí cafete de prensa de fiesta del sol si me baño con el café te también entra al baño veo porno con él entonces baño lo enseña así que tal las fiestas del sol no he ido esta vez no ha sido oído quiero ir quiero ir hoy es verdad que dicen que la fiesta del sol es como el porno que ves una porno ya visto todas las fiestas del sol lo mismo no hace un año y los todos los demás que no puedes parar de asistir mira el calor no yo creo que estoy pensando que ya no va a dejar de ser calor nunca ya sea mejor para nunca dejar de desacostumbrar ustedes son de aquí crecieron aquí todo es verdad que porque yo no pues pero escuchado que antes el 15 de septiembre salían todos ahí a dar grito y todo y ya el 16 ya es más que el 15 ya te ibas con chamarrita eso es ha pasado ha pasado ha pasado a mí yo cumpleaños años y no yo cumpleaños en mayo güey y a mí me ha tocado güey muchas felicidades 25 de mayo y me ha tocado que ha hecho un puto de frío en la fiesta que haya hecho o ha hecho un chorro de calor entonces está bien raro está mezcladón está bien zarra mexicana el clima güey chale no pues yo no veo la luz oye la semana pasada ya estaba fresquito como dice los abuelos va a temblar así no así siempre pero cuando el peso no ha cambiado de clima güey es cuando cambia el clima no ya que cambia y va a temblar ya que ha cambiado calentamiento global calentamiento global oye cómo están los chavos del tango porque me aprendí su nombre yo siempre digo del tingo el tango si todavía me dice no ya no están ya los del tingo es una confusión horrible del chileno ya le dijimos que no le van a cobrar en el whatsapp ya le dijimos que ya le aclaramos todas esas cosas me gané un iphone con un correo que mande una cadena oye chile no es ningún tío árabe que te hereda una fortuna como se sabe mi nombre yo sí tengo pero su padrastro le sigue le sigue depositando su padrastro es otra historia me sigue dando me sigue dando como están los chavos del tango pues chavos no eso sí eso sí te lo puedes decir chavos no están acabadones pero están con nosotros tú crees mira alcohol mujeres y drogas que más que más que más que más el alcohol son un 12 yo ve alex sin ciego y lo vi muy tranquilo y también pasa eso sí yo creo que diego es más parrandero que yo en sí sí tú crees de este seguro te enciende la mecha estoy seguro yo por o sea por mera estadística siempre me meto antes güey y este güey se quedan en la fiesta así es no digo que siempre pero normalmente tú te metes más tarde que yo bueno es que yo siempre voy a amálgro pues sí 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 por la razón que hoy salió y patrocinador oficial patrocinador oficial que padre su noveno aniversario ahí estábamos enfiestados para variar es que aparte llegamos como a las 6 de la tarde no y nosotros de hecho nosotros abrimos le subimos la reja y todo el es que no nos queríamos perderlo del barril por eso llegamos temprano yo lo estaba mirando desde afuera se hizo muy viral surreal sí sí desde ese momento desde ese momento ya es que eres algo muy bonito de ver no es algo muy como muy vikingo no así como muy abatido muy de no quiero decir que es exclusivo pues de vato pero si es como algo que a los vatos les gusta un chingo muy hétero sí muy hétero de entrada yo nunca había visto eso y no lo vi porque llegué tarde pero lo viene el real en el real de pero si ustedes no saben si ustedes no saben están hablando de una fiesta gumbang que hicieron en el tingo al tango por eso martillazo ahí martillazo verano sí 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 oye le fue muy bien hicieron un reel lo subieron a 10 minutos y ya tenían muchas muchas vistas ahí llegó como a 20 esa madre el timing no el timing fue el timing güey sin duda fue el timing güey oye el chileo les dice el tingo porque bueno tenían un proyecto o tienen pero ahorita está en pausa no por el calor y la fiesta que se llama del tingo al tango del tingo al tango que se me hace muy padre digo ya lo platicaste ya hace muchos años que la historia va así digo ya en los atrás como 7 en resumen express a diego tiene ya mucho tiempo haciendo tours y hubo un tiempo donde yo agarre un bar de hecho en este cada uno tiene un capítulo de la precopa donde se explica más a fondo y donde todavía no iniciamos con el tema del tango como está ahorita pero lo vamos iniciando en documental o sea yo le digo leo oye hay que hacer un documental de bares porque pues yo tengo un bar ahorita y quiero darle promoción y en ese entonces me empieza a ayudar como a cranear no hay que entrevistar a fulanito y tal y empezamos a hacer eso y eso después se convirtió pues en el documental tal cual y ya metimos más temas no más bares y nos en el 66 nos empezaron a invitar a mostrar pedacitos de ese documental que llega un punto donde pues ya se nos acabó lo que ya habíamos grabado entonces empezamos a hacer cápsulas en el centro ya nosotros cotorran en el centro ya ni siquiera tenía el bar pues entonces cuando salió el loco ya no tenías el bar y así empezamos a hacerlo del tango después estuvimos estuvimos un buen rato en el en el 66 en un programa invitado y después tuvimos una temporada con nuestro propio programa y pues nuestro propio contenido no y ya y así no si ahorita ya nos vamos más por por reels por temas de hacer reels hacemos reels de cualquier cosa y pues queremos también volver al tema del set no tenemos hicimos un set y todo el show ajá ahí lo tenemos ya de hecho instalado se se promete en el 66 ya no están haciendo nada ahorita ahora es que nunca nunca era ahí nosotros mandábamos el el contenido o sea que éramos dueños del espacio pues ya estábamos el espacio de aire y nosotros mandamos yo pensé que ahí ahí era no es otro formato ese distinto pues comprar el tiempo ahí claro independientemente si se vuelve a entrar al 66 o no hasta su set ya está nuestro set y los facebook live siempre los hemos hecho de hecho a cuando grabábamos para el 66 hacíamos un facebook live y después ese material lo chopeábamos le metemos las cápsulas y lo mandamos al al canal canal el contenido más o menos del del tango es es antros restaurantes bares más o menos por ahí va pues no no realmente no empezó como con experiencias del centro histórico eso empezó como realmente experiencias del centro histórico y traer gente o invitados amigos conocidos o del medio a una experiencia que ellos nunca habían ido al centro histórico experiencia del centro histórico una mujer con pito me agarró la mano así como cosas bien raras bueno alguien quiere experimentar eso a lo mejor wey tú sí oye y ya después lo fuimos evolucionando obviamente el centro pues nos fue como limitando ciertas veces porque pues buscábamos patrocinadores patrocinadores ahí locales y tuvimos que expandirnos a otras partes de la ciudad y no había patrocinadores ya creció más este pedo wey es a salirnos del centro fue hacerlo crecer un chorro la neta pero siempre volvemos a nuestras raíces wey de hecho ayer grabamos en el centro sí o sea ahorita lo que hicimos no limitarlo pero sobre todo en temas como de anuncios no o sea si alguien nos habla oigan vénganse para acá y no es en el centro chido o sea pero cuando nosotros levantamos contenido o sea orgánico por así decirlo el que nosotros buscamos hacer casi siempre es en el centro ha cambiado el centro yo sé yo sé la respuesta pero ustedes empezaron hace como tres años sí ya ha cambiado el centro en estos tres años empezamos a grabar según yo en noviembre del 2021 sí es que el centro tiene sus capas no la capa número uno del norte del sur andas ahí este catedral catedralcita cine curto luego te vas a la capa dos fresón fresón te vas chinesca ya te toca ver paraditas ahí ya de repente alguien voltea un bote de basura ni modo luego ya te vas te vas más para abajo no acá de que el kim ko el pink ¿no? algo sabes que yo no conozco nada algo más veinteañerón no ha sido el kim ko tampoco nunca güey hay que llevarlo y luego te vas más para abajo güey ya vas para abajo más y ya te metes ahí a las cuarterías ya es lo más ya es lo que vi güey no pues ya hay más hay barecitos más más señoriales ¿no? ¿como cuál? como el betarros el betarros no el betarros está bien está todavía en el ah dices más acá en el nivel kim ko en el nivel que es dices el más acá el más el ya más menos popular el tres haces el tres haces la taberna está fresona la neta mira a mí me gusta ir a la zona centro cuando se hace el tingo al tango sí lo disfruto porque hay gente que como en el caso de Luis que por esas cosas la vida nunca he ido a esos bares y son bares que entras y tiene todo ese saborcito rico de la nostalgia de un bar de mala muerte del folclor del folclor de la señora con de leche agra y todo sí sí de las seis cesáreas me explico ¿no? así con una con una con una con una cicatriz así ansia grande como la marca del cinturón de seguridad o sea eso eso es bonito es bonito es pintoresco y echarse un clamato ahí y ver y hacer un poquito turismo social no sé cómo llamarlo pero realmente se disfruta mucho es que eso era todo lo que había que hacer pues también era como que si no traes la curada de ir al folclor como le llaman o sea al oculero pero con la onda de que ay pues nomás vengo un ratito y vengo a agarrar curada pues ya no había nada más pues y eso eran los siete templos y eso es hasta cierto punto lo que muchos nos acercó ¿no? como ese pedo de que no le no le tengo miedo al centro y aunque de repente me tope un vaguillo de repente me tope un borrachillo pues lo tomo como hay experiencia y parte de la curada y parte de la aventura ¿no? entonces todo chido todo chido con esa lógica pero bueno ahora el centro ya propone algo que legítimamente es atractivo ¿no güey? o sea ya de repente la callecita de la chinesca ya te da para una fotito de Instagram simplemente el bar de moda ahorita está en el centro histórico ¿quién iba a pensar hace unos ocho años eso por ejemplo? no pues que con Andrés Manuel pues las cosas mejoraban mucho y ahora con Claudia seguimos por ese camino pues dicen que lo más lo más cercano al fenómeno del barrio chino fue en su momento el norteño ¿no? que a nosotros no nos tocó el norteño es el que tumbaron el norteño es el que tumbaron y resulta que que la estructura estaba construida con latas de tecate no es cierto cuando la lata de tecate era como lata de verdura como la de cruz ¿no? que decretaba una madre ¿como en qué año existían esas latas? no pues lo tumbaron hace como ¿qué? unos tres años ¿cuatro? ¿tres? ¿cómo unos cinco? como unos cinco yo creo no pero en base a esas latas era ya bueno no sé como los de los que eran setentas como setentas yo pienso que si eran las latas semideantiguas que son quesas que parecen de jugo de antes de jugo ¿no te acuerdas? unos noventas como de chícharo que era así que tenía nomás el triangulito y tenía un aluminio que jalabas ¿te acuerdas? no bueno a mí no me dejó Kearns nunca me tocó tomar una cheve así pero sí sí las ubico pero porque no tomaba dice pero eso existe o sea puedes ir a ver lo conservaron no güey de hecho yo sí fui de los primeros que estuve ahí renegando para que si dejan de perder una paredcita ahí para tomarse una foto pero no adelante lo fueron destruyendo y toda la gente fue y como sí duró como unas tres semanas se llevaron pedazos de descombro con latas como cuando se derrumbó el muro berlino en el 89 y se llevaban y decían no no esta lata de cerveza me dio pues sí güey algo histórico yo por ahí tengo unas en la casa de Luis Luis me las debes sí te llevaste unas latitas pues un compa yo le dije eh güey voy a poner unas latas pasa pasa y pues se llevó unas para mí nunca las recogí para el kilo amigo sabes que yo hace como unos 13-14 años que vine de vacaciones a Mexicali mi amiguito me llevó a la zona centro y me llevó a la conga sí la conga conga nivel 1 güey nivel 1 sí nivel 1 de hecho hay un meme que lo explica hay un meme del tango buenísimo la chabela güey sí 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 el lugar sí como que sí te daba cierta desconfianza en ese entonces no güey siempre ha sido el más el más no en ese entonces hace 15 años bueno hace 15 años pues sí el centro de por sí el centro ya era más sí pero ahora yo en la conga voy a contar billetes sin problema ahí hago corte veo mi red más y aquí estoy seguro yo corto mi kilo que queden 3 ojo ya no vamos patrocinando el tango a pesar mis joyas ahí las voy pesando anotando ahí como ok oye pero pero ahora ahora como bien dices ha cambiado tanto que ahora está ya incluso hay sectores fresa en la zona centro ah claro güey el cine curto el barrio chino deja tú el curto el cine curto muchos han venido a hablar aquí este podcast del cine curto yo vengo a defenderlo güey ah está interesante yo vengo a defenderlo espérate no diré Jaime digo nombres no diré Jaime en exclusiva el tango defiende la mala administración del cine curto a ver yo defiendo el curto no la administración que hay digo ahorita ya que me administración es de entrada arrastrado verdad ahí está oye güey yo lo entiendo es difícil aunque pensemos mal tenemos que hablar bien de ellos oye es que no mames la negociación que si el cine curto era risoria mira por un lado por un lado el cine curto atravesó como esta etapa de que la gente como que exigía su cine curto no si porque era el edificio más histórico y luego lo hicieron con el dinero de todo o sea como que había esa lógica había como una confusión también colectiva claro güey muy confusa no es que esto es del gobierno hay una cosa que no cabe a confusión cuando la negociación es te rento el espacio del cine curto abajo sin silla sin mesa en 70 mil pesos de lunes a jueves y viernes sábado como en 120 mil pesos bueno puedes no rentarlo exacto yo pienso eso es como que entiendo que sean pésimas sus negociaciones y no digo que no definitivamente para muchos talentos emergentes y locales no es viable económicamente hacer el negocio en el curto lo entiendo perfecto pero es que ellos no tienen ninguna obligación de abrir las puertas a nadie güey o sea realmente es como a ver güey entonces ve también a cualquier otro por ejemplo ve al Tennessee quieres un ejemplo claro ve al Tennessee y decir que quieres hacer un evento porque ves que te van a decir bro o sea gracias pero nosotros organizamos vete al curto a quien nosotros queramos pues o sea y aparte si te lo rentaran pues no te lo iban a rentar porque ellos tienen sus ideas y porque yo le tanto te digo que el gran problema del curto es que la raza como que cree que como que tiene esta idea de que se la deben pues de que tendrían que colaborar con la gente y la verdad es que ellos pues no tenían una visa iban a sacar un pasaporte corto de la chingada si güey mira no es secreto hay algo peor no es el secreto que hay clasismo no hay secreto en eso güey hábrele hábrele a Jaime que se pase que siempre si estamos de acuerdo Jaime y Isaac Tapia también por favor el Isaac no dijo nada no me lo embarren yo me iré de entrevista y no dijo nada a mi saco Tapia no bueno mira uno como sea porque no anda haciendo business ahí ah si es cierto no fue Isaac no fue el de fue Jaime y fue otro no fue Mario fue el de yo lo hice fue uno de los fue uno de los porque no me ha invitado a hablar de es que hay que tener logros güey bueno pues pensé que tenía uno güey de conocer a una persona que se ve en Shark Tank que de eso ya hablamos en otro episodio ya se habló pero él él estuvo en Shark Tank oye en Shark Tank fueron esos dos fueron Jaime y nuestro amigo de Shark Tank que por el momento su proyecto lo tenía un poquito congelado fue padre fue padre así que ya pues su nueva vida de padre pues le está quitando mucho tiempo ah ya 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 ah pensé que había sido padre su etapa breve no fue padre mientras duró ah sí ah ok ya no existe el Shark Tank pero aparte ya no hablan de sus derrotas así no güey yo fui a la del Alex y pues nomás estuvo cromándosela solo güey cuando te inviten tú da tu discurso güey yo voy a llorar ahí güey yo voy a llorar y voy a decir eh güey por favor luchen por sus sueños güey oye a ver vamos volviendo a lo del tango entonces el Tingo al Tango sigue vigente ¿cuándo? Tingo al Tango es un producto turístico de una asociación civil que es una turoperadora de aquí de la ciudad que yo dirijo ¿en qué meses? que yo hice con el Alex ese producto turístico y por eso se entiende la confusión o sea el Tingo al Tango es como decir Asmer o más bien Diego y McAlpin hicimos un producto turístico y aquí lo ponemos en la mesa pero lo hacemos pocas veces porque pues ya sabes el calorcito de aquí que hice acá que hice allá y pues también Cotorracón o sea lo fuimos creciendo más o sea la primera idea que se tuvo de ese producto turístico era una y luego la que hicimos fue otra y luego la última ya fue otra y pues ahorita ya es un caos tener a Cotorrando todos estos balagarros que se dicen comediantes que está harto el coche y dice ¿cuándo vuelven? ¿cuándo vuelven? octubre octubre 20 y algo ahí está ya la fecha a finales de este mes ya a finales de este mes ah ya está la fecha ya está la fecha esta semana sale el flyer ay ¿en serio? sí ¿y quiénes son los comediantes? pues tú ¿no? tú y la nena ya quieren a YouTube oye yo sí quiero ir el coche el chileno el coche dos veces el coche host y se presentó dos veces Jaime Cervantes cierra ahí invitado por el coche Jaime Cervantes no se ha presentado en el team una vez pero es muy payasito muy payasito aquí lo voy a decir lo digo en las cámaras ¿por qué lo odias tanto el Jaime? a mí me cae muy bien ese es el pedo que a mí me cae muy bien pero es va moncito les contamos la vez que llegamos bien nefastos a una grabación del showcito fuiste tú sí yo fui yo no yo no me quise meter en pedos pero me vieron a mí tú pero me vieron a mí espérense en exclusiva del Tingo perdón en exclusiva del Tango no entiende este güey no entiende en exclusiva del Tango nos dice ¿por qué la mala onda con Jaime Cervantes? pero no puedo decir el Tango en exclusiva del Tango mira todo bien con el Jaime a mí me gusta mucho por ejemplo el trip que traen los del showcito yo entiendo que el Mase es un es un morro muy movido y le sabe a la producción y le mueve y todo el pedo tuvo cáncer entiendo entiendo que el Isaac es un comediante muy capaz la verdad a mí me gusta un gran 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 comediante y bonito lo que no entiendo es qué hace el Jaime ahí güey ahí va la rola ahí va métele métele la cizaña ya se hizo el Ril Vidal ahí está la pregunta el Tango contra Jaime Cervantes oye no mira yo digo que al Jaime no le gustaría el Tingo al Tango porque le fue mal una vez pero también le tocó un barbino horrible y los tiempos muy horribles le tocó en el Tres Haces pero cómo le fue creo que la gente le estaba cagando el palo un señor abrio le dijo a qué horas te callas tú o qué ay güey qué difícil eso es de ley en el Tingo al Tango pero ese güey se quitó o sea por ejemplo va el chileno y el chileno les cagan la verga y se lo voltea yo no no soy tan tan pro pero no 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 le entienden no importa qué dijo ese güey qué dijo me está hablando I'm so sorry no pero pero sí parte de lo bonito del Tingo el Tango que además de la gente que va y paga que está tomando atención también hay comensales ebrios esos comensales ebrios esos señores adultos mayores que se orinan parados sentados y que te vociferan palabras al comediante agresivas agresivas a veces un tanto agresivas sí te escupen y están durmiendo nunca nunca aventaban algo al comediante no 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 soy tanto porque yo ahí estoy de seguridad no nunca pasa algo así nada más les gritan cosas si acaso una vez sí nos pasó por ejemplo que una fichera se anexó y no la pudimos desafonar te acuerdas a la que se fue en moto a la que se fue en moto a mí no me tocó ver a mí lo que me tocó ver fue que la morra estaba chingui chinga adentro o sea se reía muy duro en todos los barrios nos siguió creo que desde el 3 Haces nos siguió al Kimco y luego terminamos en el granero y ahí estuvo una fichera iba de clienta de clienta no se anexó se coló al Kimco el tango o sea vio la multitud y se metió ahí y al rato ahí andaba y en cada bar pues se reía pero decía el chiste ya se reía cuando no era el chiste o sea ya nada más decía una frase y risa es tremendosa entonces estaba medio sacando de pedo y como que alguien habló con ella y como que se hicieron de palabras ahí no sé cómo estuvo el pedo una de esas se sale yo no se sale y yo voy atrás de ella como para no dejarla entrar otra vez pues porque ya estaba molestando acá entonces mi plan era como que decirle oye pero con quién vienes y oye es que esto es privado ya no desafanarla ah pues se sale y cuando se sale pasa un wey en moto se frena se sube en la moto y se va wey así wey como agente secreto yo salí wey y nomás vi la moto y 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 la moto así como lo conocía así se fue wey nadie sabe wey nadie sabe si la conocía el bato a la mujer iba de la nada ay cabrón de la nada se le trepó un amor no de hecho estaba bien flaquilla y era una pinche oye una cosa muy bonita del tingo al tango que ves mucho mucho me ha tocado más de una ocasión ves mucho sugar va mucho sugar con su eso me pasó en la conga hace 13-14 años que me llevaste yo estaba impactado wey porque estaba un ruquito así con una jovencita es el dueño wey con su hija sí sí estaban haciendo cuentas junto con Alex estaban haciendo cuentas con Alex no en la conga está muy padre porque ves a ese señor de 75 años así completamente canoso un poquito gordito ves eso y la ves con su novia de 26 años operadísima voluptuosa así enamorados 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 qué bonito qué envidioso eres qué bonito qué bonito me gusta eso por eso espero llegar para otros 76 años oye bueno entonces en el tango tienen su set y lo van a resurgir porque estaban haciendo su programa ¿no? como un programa de estos de el podcast ¿y cuál es el plan? ¿van a hacer un podcast una vez a la semana? son en vivo ya antes de la idea así es robarse este formato 100% era como era como Pate Chapoy acá algo así programa de revista antes o sea antes de tener el programa nosotros wey cuando apenas hacíamos las cápsulas nosotros estábamos tratando de hacer los jueves un en vivo en Facebook y si lo hicimos al inicio un formato podcast en el que estábamos a la exigua de frente cada que una cámara muy al estilo Roberto Martínez y ahí cotorreamos al principio pero después queríamos invitar a compas y fuimos cambiando ahí el cotorreo pusimos las cámaras ya de frente y ya estábamos acá y ahorita lo que se pretende es literal tratar de simular como el programa que hacíamos pero pues en vivo ahí con temas pues sobresalientes del centro ¿no? o lo que se pasa ¿cuándo? ¿cuándo va a comenzar eso? pues no sé tú no te preocupes por eso queremos estar atentos para sintonizarlo es que ya está todo listo estamos esperando que bajara el calor pero no baja lo más posible es que ya sea pasando las fiestas del sol o sea como unos tres jueves más tres, cuatro jueves y andemos por ahí en el live si ustedes son parte de prensa por favor no sé si cámara 26 por favor cámara 26 tienen acceso a prensa y sobre todo lo muy padre que les están pagando le están pagando a ustedes por cubrir la fiesta del sol ¿qué? ¿a quién le están pagando? están pagando por cubrir la fiesta del sol que padre ese es todo como prensa como medio es todo un tema ese de de los influencers para empezar yo digo que hubiera cambiado todo esto si hubieran dicho creadores creadores de contenido en lugar de influencers pero porque vemos una foto icónica que estaban con con la presidenta con la alcaldesa con la alcaldesa y pusieron a la alcaldesa con influencers así pusieron bueno aquí el mitote de las fiestas del sol es que básicamente el tío perico es el que empieza a mover como este esta masa ¿no? a raíz de que trae su cotorreo con la diana con la colectiva y están armando sus eventos entonces él nos ya nos patrocinaba en el tango cuando teníamos el programa del 66 y en una de esas tiene el evento y le digo yo oye bro pásame la info para hacerte una mención y pues ayudarte a difundir tu evento hacemos el reel y pega entonces nos dice ¿sabes qué güey? fue de los más vistos entonces vamos a tener este otro evento que se va a llamar Summer Beer Fest ahí es donde nos encontramos y él con la idea de con la idea de si estos morros les pegó y no tienen nada de talento pues seguramente si traigo más morros que estén haciendo esto que si tengan talento pues vamos a ser una comunidad y de ahí nace como esta comunidad de influencers o de creadores de contenido locales ¿no? que por sí mismos no tienen mucha penetración como el chileno en su casa con su padrastro con su padrastro como monster pero en conjunto güey si pueden hacer un buen derruido y lo vimos reflejado en el Summer Beer Fest ustedes hicieron contenido nosotros varios y el evento se puso hasta el tronco y ahorita en las fiestas está pasando algo muy parecido esa vez nos aplicaron esta ¿no? de que uy bro fíjate que no hay paga pero pues te doy unos boletitos y como esos boletitos estaban costositos pues de repente si se sentía el power ¿no? de traer los boletillos ahí ahora en las fiestas del sol pues si nos lo dejan muy claro como que oye pues no hay mucho ¿no? pero lo que nos piden es muy básico ¿no? nos dicen ustedes vengan los primeros dos días les vamos a dar unas cortesías de bebidas unas cortesías de alimentos y unos boletos para que regalen y pues esos dos días como quien dice es lo que les pedimos y de aquí pues pueden seguir entrando gratis pero todo chido si ya no ¿no? o sea entonces está bastante leve también el requerimiento pero como pues se hizo el mitote que íbamos a hacer ahí el el conjunto pues la alcaldesa quiso agradecernos entonces le dice pues no sé al perico al Ismael a quien o al John tráeme tráeme a todos esta bola de morros para aquí pues agradecerles en persona y nos tomamos la foto y pum güey ahí se desploma y que casi ni se toma esa foto ¿no güey? eso ya estábamos todos yéndonos y que ya vámonos se hizo todo bien sí es una fotografía ahí les dieron el bono ahí fue donde nos dieron la maleta con dinero por debajo de la mesa y como todo yo creo que es como una una ola ¿no? primero empieza como la burla la indignación alguien que dice ¿cómo que están gastando? ¿cómo que influencer? si no conozco a ninguno no basten de nada nunca acá y la otra parte dicen no eso nadie los topa no les va a servir de nada y la chingada que ese es el punto en individual pues no es la gran cosa pero en conjunto juntos hacemos la fuerza si armamos algo de ruido pues que bonito así es y la verdad es que a nosotros nos funcionó muy bien porque pues nos dio mucho foco güey y justo en eso salió el clip que grabamos del promocional de Fiestas del Sol ajá y es como el clip de cierre que por razones del destino nos tocó estar ahí es como que ah ustedes se van a meter a esta parte y tú vas a decir esta línea ¿no? ay 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 el que el de icono ¿no? ay el de icono se grabó uno antes no voy a decir se grabó uno antes que no salió pero bueno pero este este si estuvo muy perro también y nosotros grabamos un detrás de cámaras y también lo subimos antes yo creo ¿no? o el mismo día no sé pero salió con madres y le fue muy bien y pues sí como que aprovechamos esa oleada ¿no? y han sido una buena ahorita después de del Beer Fest específicamente y cada quien tiene sus motivos ¿no? o sea creo que nosotros coincidimos en nuestros motivos que pues por más que nos guste hacer el contenidito pues vendemos publicidad eso es lo que hacemos vendemos publicidad tú eres publicista güey yo también pues de alguna manera tengo años en el gremio y de repente pues encuentras la tendencia ¿no? dices a ver pues esta es una tendencia la gente está buscando creadores de contenido porque el contenido orgánico se percibe como más legítimo más creíble más legítimo pues lo digieren más fácil la gente ¿no? como que se queda ahí un poquito más a verlo y ese y es difícil para otras personas ajenas a todo este mundo pues asimilarlo ¿no? y que entiendan que no es un tema de foco no es un tema de güey me quiero ser famoso güey pues tú de influencer pues no güey es como un método de jale güey al menos para nosotros que es lo que coincidimos si te dedicas a algo que tiene que ver con el gremio lo complementa de manera maravillosa ¿no? y quizás defendiendo un poco la postura de cuando pusieron esa foto y la gente decía ¿y estos influencers quiénes son? si que no los conozco güey hay un influencer que es creo el influencer más grande del mundo que se llama Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast andar denostando y decir ¿y este güey quién es? no porque tú no conozcas a esa persona significa que es un don nadie quizás tú eres de las pocas personas que no los conoce por eso yo me ha tocado responder un par de comentarios o me ha tocado estar un poquito también de la mano con ciertas influencias y preguntan ¿y estos güeyes quiénes son? que no los conozco y dicen mijo quizás tú no los conoces pero hay un millón doscientos mil de personas que los siguen o sea como que pues también hay nichos ¿no? para todo hay nichos hay gente nosotros ahorita con este grupo de los creadores ay me va a ver los influencers los influencers o sea no se consideran influencers no somos güey o sea no somos creadores yo me considero publicista es una influencia de algo para alguien más es una influencia de algo para alguien más y si están anunciando si están anunciando no sé hablábamos el otro día de que amigos míos gracias a su reel de este bar que está ahí no digas eso no hay mitote ¿quieren el mitote? a ver a ver cuenta esa mitote está para honrir fíjate y de esto hablamos del tema de pedir de que te paguen de que a ver estos güeyes o sea el pensamiento de alguien que no entiende el panorama dicen estos güeyes quieren llegar a mi negocio a bajarme dinero o a bajarme alimentos o bebidas o consumo lo que sea y por qué ¿no? ¿por qué lo van a hacer? y tenemos ese de repente tenemos ese choque ¿no? y por otro lado yo digo porque a veces nos invitan oye vénganse a grabar acá ok sí que hay a cambio ¿no? pues nada güey o sea vente a grabar y bueno te doy comida y de repente le decimos es que sabes que yo no lo cambio por comida güey yo le pongo un precio pero quién te crees ¿no? para bueno quieres que me levante que tome mi cámara que vaya a tu lugar güey que es grave güey que piense en la idea que lo edite y dice jale a mí ¿quién me lo va a pagar? ¿tu hamburguesa? pero no güey o sea yo no quería venir a tu lugar bueno si yo me acerco es otra historia ¿no? sí entonces esta es esa historia nosotros nos acercamos a este lugar le decimos oye ¿qué onda? ya sabemos que estás armando un lugarcito muy chulo queremos ir queremos grabar si quieres güey pues lo dejamos ahí a cuenta de cuenta ¿no? mira yo tendría que decirlo a lo mejor porque yo fui el que cotorreó y no quisiera que se malverse o que se diga cómo fue pues porque yo fui el que lo hizo el cotorreo yo es de Bastard si es compa el Roberto no pasa nada ¡Bastard! se llama Bastard sí güey hay chisme el chiste es que yo era muy muy amigo de un señor ya dije nombre ya de Don Roberto era muy compa X güey ¿dónde vive? no importa eso el chiste es que yo me acerqué la neta también nosotros queríamos experimentar esta nueva trapa del tango y pues dije bueno pues hay que hay que acercarnos con la gente conocida y mi error ahí fue decirle como que oye güey pues nosotros le damos un valor a este hal de esta forma ¿qué onda? o sea no estoy diciendo que no lo pagues pero pues mínimo en la cuenta o algo pues para para darle un valor a nuestra chamba pues sentirnos que chambeamos no vaya y que aparte van a grabar sus alimentos sus bebidas que finalmente pues se las pueden ingerir ¿no? sí claro entonces total que pues sí me dijo sí sí dale dale bueno en defensa del Diego digo porque yo vi esas conversaciones y hablamos al respecto porque yo le decía oye Diego pero si te dijo que sí güey o sea si no vamos a pagar la cuenta o qué rollo y lo convertimos en parte del reel o sea esa misma conversación real güey porque este güey me decía pues me puso jálense así decía nada más güey y güey Simón y luego acá jálense 15 cartas del Diego y luego jálense pues estaba muy ambiguo güey sí técnicamente nunca nos dijo tal tal y nosotros ya queríamos ir y nos gustaba el lugar y lo íbamos a hacer y lo íbamos a hacer sí o sí o sea realmente no hubo pedo sabíamos el riesgo fuimos no recibimos nada güey sabíamos que era una posibilidad pagamos la cuenta la debemos todavía de hecho y lo hicimos parte del reel porque yo le decía le digo mira sabes qué a lo mejor pues si entramos como en algo de de malos entendidos qué te parece si si de todas maneras vamos a pagar la cuenta pues hay que hacerlo parte del reel y lo hacemos más atractivo porque técnicamente es real ¿no? y la chingada y si pego muy bien si pego muy bien y ahí viene tu historia ¿no? muy bien sí exacto que unos cuates mandaron en un grupo que yo estoy ah mira abrieron un nuevo lugar y era el reel de ellos güey hay que ir y sí güey o sea con la cuenta que se chuparon estos güeyes ya nos hubieran pagado lo hubieran recuperado de haberles pagado es que yo les voy a decir algo por ejemplo y lo platicamos el otro día del proyecto de liberarte ajá hace 15 años güey 15 años que no estaba ni facebook este yo sí ya sabía de antemano que ningún concierto ni una obra de teatro ni ni nada de eso me iba a pagar los antros los bares son los que sí me pagaban ya sea en consumo que que la mayoría era así pero muchos era en cash güey o sea prefiero pagarte dinero para yo no tener que estar ahí que los vales y que cuánto has consumido y todo entonces ese proyecto se subsistía por los santos por los bares y los conciertos te daban intercambio boletos te daban accesos de prensa y era lo común güey porque yo lo hablaba con otros colegas ahí pero eso te estoy hablando hace 15 años porque todo ese ellos su dinero se lo destinaban al radio y a la televisión pura madre no les cobraban los espectaculares o el radio pero hoy en día güey realmente los influencers que por eso digo yo pienso yo soy de la idea que sí son influencers pero ningún influencer lo acepta no sé por qué no soy creador de contenido pero bueno ahí los bares los restaurantes los conciertos las fiestas del sol y todos sí deben de asignar un presupuesto para los influencers que ellos elijan creo que es válido que no quieran o sea y que uno corre uno tiene que también que saber a qué riesgo en qué invertir en qué no mira por ejemplo algo que yo entendí muy claro de esa experiencia nosotros quisimos tomar el control de la edición y no nos importó tocar susceptibilidades o sea así tal cual porque se nos hizo bien pelada hay un barecito elevaron que está a dos a dos locales ahí y pues sabes que hay pique seguramente sabes que hay un tema de que ay abrió un bar también exactamente igual o muy muy similar a dos a dos bares y pues que le copió nos empiezan a ver comentarios pues lo que tú quieras güey raza que opina nada más por opinar ¿no? entonces nosotros aprovechamos hasta cierto punto como ese mame de que ay elevaron dos y empezamos el video empieza con una escena del Diego intentando entrar a elevarón y yo le digo güey ahí no es inclusive los cómets como que uy que le pasó a elevarón elevarón dos y los mismos la misma raza elevarón tuvo que poner ey elevarón sigue sigue abierto y la chingada o sea hubo un tema pero ahí te va esa es mi opinión esa fricción no la generamos nosotros esa fricción ya era un pensamiento en masa ya era un pensamiento común al momento en el que tú como negocio güey te permites evidenciar tus fallas güey porque todos negocios tienen todos cojean de alguna pata güey a lo mejor este no está tan rico o no está tan barato o no está tan chile a la refri o no está chile al estacionamiento todos cojean de una pata güey cuando lo haces evidente y cuando juegas ya con ese con ese contenido y sabes que es parte de tus limitantes la gente se relaja güey y deja de estar como con ese tema encima de ti güey sí pero es como si te autocritica güey qué hacía el alma con el químico güey hacía memes y memes desde el baño o sea lo volteó y lo hizo memes el químico tiene baños horribles y los mismos administradores del químico empezaron a decir ay los memes de que el baño del químico en picadero horrible porque esta es una nueva tendencia güey entonces sí creo yo güey que a lo mejor no fue tan desuagrado tan desuagrado nuestras bromas porque no aceptó la colaba al último ¿no? sí y el reel fue espectacularmente llegó como 80 güey él puede creer que no nos necesita y tiene razón güey y es lo que te digo no podemos hacer nada al respecto con que él no le haya parecido con que o sea válida su opinión él no está obligado realmente güey a nada güey menos si no quedamos en nada pero es parte de nuestro riesgo güey y la verdad es que nos arriesgamos obtuvimos el resultado que íbamos a obtener no nos pagaron ni madres pero salieron pero el reel estuvo bueno porque lo hicimos como nosotros quisimos y lo hicimos como nosotros quisimos porque nadie nos dijo qué hacer porque no nos pagaron entonces ahí está la balanza güey te pagan y ni pedo güey tu opinión está comprometida hasta cierto punto está limitada o completamente mi opinión güey porque no estoy recibiendo nada entonces ese es el juego que en el beerfest nosotros siempre nos regañan todavía no entendíamos el beerfest o el food en el summer siempre nos regañan nosotros no entendíamos todavía esta dinámica nueva que estábamos haciendo para ser honestos una vez así como un mes antes tuvimos una cápsula cuando estaba ya estamos en el formato de cápsulas antes de los reels la cápsula duraba cinco minutos los reels son de un minuto y medio entonces antes de eso cuando estábamos en las últimas cápsulas grabamos con el tocho morocho entonces con el tocho entonces ese güey la neta nos terapió bien hermoso nos terapió hermosísimo y nos la creímos mucho güey y el siguiente trabajo que hicimos fue el reel pues nos hizo entender ciertas cosas que a lo mejor pues estaba Chirul Jale que estábamos haciendo el reel el tocho nos dijo ustedes hagan lo que se les pegue su gana y no lo hagan de otra manera con los años se van a dar cuenta que esa es la la manera y pues lo que siguió después fue hacer este reel del del summer food en beer que es cuando que es cuando yo digo en las madresas donde estaban los toros en las jaulitas el segundo así primero segundo yo digo de que aquí mataban a los toros y luego Alex dice no aquí la gente se va a drogar y aquí la gente va a culiar es que yo veo las cosas y las analizo con cualquier otra persona y digo pues si está este lugar así escondidito y todo el pedo la raza va a ser mal uso hasta era un consejo para ellos como que a ver güey agarren estos spots y agárrenos bien porque guacho es lo que puede pasar pues fuimos regañados fuimos regañados no se agüitaron porque la verdad es que el director del FEX un saludazo al buen Isma aquí anduvo también al final yo le hablé y le pregunté a ver que onda si se agüitaron que pedo lo tumbo lo bajo tengo unos censurados lo subo que show y me dijo así güey ustedes hagan el ruido que tengan que hacer ojalá yo no les voy a decir como hacerlo mientras venga gente y yo pero otra persona también de los cabecillas del equipo si se molestó si hubo gente que se molestó mi mamá me regañó mi jefa si me regañó a mi Alex no hay necesidad de que uses esas palabras y yo además es que si va a culear la raza ahí o sea Alex va a ser en defensa del Alex yo no le estoy obligando a culear ahí siempre decimos muchas cosas no de hecho hicimos un reel así de cura como que aguanten aguanten como que ya estábamos entrando y si oye en defensa del Alex yo edité ese reel y y nos hicieron su autorización si para empezar no 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 si lo puse en el grupo y yo yo soy bien desesperado entonces lo puse 5 minutos 10 nadie me contestó nadie dije bueno lo trepo a la chica 5 minutos 10 entonces fue un tema lo subió y yo le dije no chingues digo pues de perdida envísame porque yo digo sandeses y pues de repente pues o sea no siempre quiero como que la gente vea como soy en realidad esa parte de mi esa parte de mi no pues o sea más bien no es como pero wey es que eso ha funcionado nuestras propias mujeres nos lo han dicho lo que está pasando ustedes es que la gente piensa que están planeándolo de vez en cuando si claro de vez en cuando ahorita venimos regañados oye este no el chiste es que que ellas mismas nos han dicho como que es que la gente cree que están que están como que actuando o haciendo algo pero lo que les parece que son ustedes igual de pendejos en una carnazada que están en otra parece que están grabándolo están con la misma cura pues pues entonces el total que si hubo un tema como que oye se me hizo medio heavy y yo le decía le digo no tengo tanto problema con lo que dije sino con que dejes la palabra así completa o sea a lo mejor con que le pongas un ladridito o algo así unos toros ya se difumina y hay raza que legítimamente si no le gusta escuchar groserías entonces tampoco quieres ofender de esa manera a alguien pero bueno pero hizo una controversia bien sabrosa exacto y dijimos eso vamos a darle sus 24 horas a ver que pasa recibimos el regaño y ahí nos dimos cuenta que había funcionado ahí con el regaño era como que excelente oye güey le mandamos tiene como unos 20 a lo mucho aparte fue los primeros oye güey le mandamos colaba al PEX al ayuntamiento de Mexicali a visit Mexicali Alexa Moreno la gimnasta también Alexa por si quieres venir a fumar moto acá le dimos colaba a todos nadie la aceptó obviamente nadie nadie no pues nos regañaron del ayuntamiento güey a mí como me regañaron fue así el ayuntamiento no está de acuerdo y yo ah cabrón el ayuntamiento así fue una persona se llama ayuntamiento o qué onda 3.800 con Jorge el chileno es este tuve 12 mil 12 mil vistas para ese momento también el que andamos fue de los números que más tenemos como 4 mil likes está muy bien qué es lo que sigue para el tango hacer más reels hacer el es que mira el tango funciona ya de una manera hacemos dos tipos de contenido el que se nos da la gana y por el que nos pagan nada más entonces cuando es intercambio es el que se nos da la gana como ahorita en fiestas del sol ahorita nosotros no estamos siendo supervisados ni tenemos que mandar a aprobación nada nosotros subimos lo que queremos subir tal cual y tenemos el de los clientes así los clientes de mensual entonces ellos planeamos vemos que contenidos pueden hacer a veces interactuamos de manera directa y a veces no hace poquito nos aventamos un comercialito estilo de los noventas con el celular ahí express pero pero con que celular wey cuatro años en plan de telcel a solo cinco mil pesos al mes y mira así como mi carro pago yo iPhone 14 nuevecito iPhone 14 aplauso mira no sabe el chileno ni en cual baño creo no sé no te cobran el whatsapp dice el chileno porque a mi llegó una notificación que el whatsapp lo van a cobrar oye entonces que estamos hablando de lo que es para el tango aquí viene para el tango vamos a seguir haciendo reels y cagaderos contenido de los noventas estamos hablando del reel de rechupete que hicimos hicimos un comercial es un comercial de 20 segundos y es así esas aguas yo no las conozco las hacía en el mundo pero las conozco ya gracias al tango ahí tiene rechupete de nada ahí está influencer finalmente si 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 alguien quiere ponerse en contacto con los chavos del tango ¿por dónde? en instagram el tango o el tango mxl arroba gmail.com ahí estamos en todos lados ventas arroba simón y ustedes tiran mucho pario ¿no? no tanto no te creas ¿andan así como cruditos el día siguiente? es muy seguido pero pues ya ni sienten la cruda porque la conectan luego luego se vive ebrio ¿sabes por qué les pregunto? porque ay mira ay no comerciales no ¿qué es eso güey? lo más vendido de nosotros eso me trajiste chileno para comerciales los de nosotros toma para usted que orgánica pero que no se vea la marca mira así que que no se vea la marca son dos supositorios son dos supositorios aquí perfecto dame cuatro entonces señores si ustedes van a tirar fiesta amigo les recomiendo que te tomen una cero cruda 30 minutos antes ¿por qué? porque evita la cruda el día siguiente amigo tiene vitamina B1 B6 tiene vitamina glutamina pero no tiene cafeína así que te lo tomas 30 minutos antes de tirar party antes de la de la fiesta lo tiras sí ¿qué si se te olvidó? no hay pe... ¿sin agua? venga ¿y el agua güey? ¿eres de eso sin agua? ay cabrón qué hombre vas a medir algo yo no podría hacer eso güey ¿y eres más tequilita? sí estaría bien a ver vamos a usar otro un refil o qué sí entonces señores el refil y tú dices oye si mañana me va cruda voy a subir un reel y voy a decir esta madre o si no ya ok no va a hacer nada yo te regalo no va a cruda hasta que me paguen eso vale el chileno ¿dónde lo compran? lo compran en farmacias del ahorro en farmacias de la ley y también en Amazon México ¿la ley tiene farmacia güey? sí la farmacia de la ley recuerden buscar cero cruda en Instagram con cero cruda con z cero cruda mx y pónse en contacto porque cero cruda realmente a mí me ha salvado la vida yo que tiro a fiesta poquito pero sí los dolores de cabeza son continuos así que cero cruda y despierto pum 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 así que para que no sientan la cruda ¿cuántos te conozco? cero cruda aplauso lo tenían que decir ustedes también ok otra vez para que no les entre la cruda cero cruda ahí está ya llévense le toma esto te lo ha regalado ah me lo regresan por favor que quieren refil amigo ponme la dos poquito a ver la dos sí hazles una pregunta para que hablen mucho una pregunta hola si ya di algo ah si si es que yo hablo poco y la verdad que soy muy ah no fuera a hablar de porno no porque se caía aquí en la cámara 4 con Alex oye con quien con quien marca les gustaría hacer algo o sea por ejemplo cero cruda por ejemplo fíjate que ahorita que estás hablando de porno una vez tuvimos un asurgimiento con Love Store todavía tenemos ahí como que medio medio la negociación en el aire y si se aterriza esa me me late porque el reto que es vender algo que está prohibido de cierta manera publicar en redes como es las cosas fálicas si es igual que vender alcohol es un tema por ejemplo tú crees que es fácil ser patrocinado por marcas de cerveza que nos patrocinan todo instagram te tumba los reels tiktok te tumba los reels tiktok es más es un arte anunciar alcohol pero por mencionarlos o por mostrar la botella por las reglas de meta es no puedes difundir el consumo o la venta no puedes fomentar fomentar ningún tipo de droga lícita o ilícita y teníamos patrocinado teníamos un patrocinador hace tiempo de acá de caléxico que que es de esta planta que es legal allá entonces también allá tuvimos un reto más sabroso y pero pero si trabajaron con ellos ¿cuánto tiempo? como 5 no puro intercambio hasta aquí que puro intercambio no tres meses trabajamos con ellos pero si a la botica le cobramos 100 dólares padre está bien si claro la verdad era muy buen cliente si era muy buen cliente y cuando obviamente cuando te hice un cliente así nosotros andábamos acá bien preocupados siempre por qué íbamos a hacer ahora que sacamos que podemos hacer borramos en dólares qué pedo no lo tumben es un tema está muy cabrón le gustó el tequilita está bueno es una reserva especial saludos a mi amiguito el Paps que este tequilita lo ha sustido es una reserva especial que no saco con cualquiera la verdad pero como ya no había del otro cuando eres exitoso tiene proyectos así sabe como ahumadito no sé exacto wow si me quemó la casa si quemó la fábrica hay paladar debo aceptar si es bueno de la degustación sabe degustar bien las cosas por ejemplo cuando le chupo la cola verás dice yo me doy cuenta de lo que comió aquí siento papiloma aquí siento papiloma mami qué asco me das yo nomás yo nomás aventé la bolita la metiste el galgo también qué verga mi amor por qué por qué tus besos saben a cloro a ver cuéntame qué pedo ay 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 oye esto me lo puedo tomar con alcohol se va a mezclar con alcohol de una vez se lo he hecho para que se vea acá como película bien heavy bien heavy ahorita cuántos patrocinadores tienen varios 26 hoy tengo 5 5 5 muy bien menciónalos salúdalos Malgro Colmena de Rechupete también está con nosotros Baja Beer and Grill Boutique y también está con nosotros Meat Boutique la única la única boutique de cortes Wagyu de la ciudad está muy perro ya que cómo nos invitan a probar eso australiano australiano qué triste qué triste japonés y Kobe no come carne qué tristeza pero yo me como su porción tú te comes su carne yo me como su trozo qué tristeza por los animales no no pero este es Wagyu los tratan bien la mejor vida que a ti wey o sea toman cerveza todos los viernes o sea para que dimensiones de masa madre y todo si tú fueras vaca wey no serías una vaca Wagyu tú serías un corte de la ley no puede haber sido un Wagyu chileno donde venden cero cruda yo sería un corte del Oxxo que sale así del Oxxo oye pero eres qué vegetariano yo soy Tauro no yo pollo si come no eres ovolácteo vegetariano pollo y pescado nada más ese es el ovolácteo ellos no sufren ovolácteo sufren menos algo así no voy a ir en circo no voy a ir en seawar no he visto ropa de cuero nada ovolácteo no sé no fumigas tu casa no porque las arañas y las hormigas sufren se las come estoy en nada de levantarme e irme yo sí quiero nunca he probado carne Wagyu a mí me encantaría es deliciosa sabe mucho de carne de hecho cuando pide el corte el corte de la pierna izquierda no mamá sí me encanta estar en el asador luego armamos una si estaría bien estaría bien pero qué tal amigo lo he hecho comer carne y yo iba a la casa a llorar y mientras me baño nosotros lo hicimos fumar mota y meto los dedos en el satibaja no no o satibaja satibaja por ejemplo estamos colaborando nos llevan presos con ellos tenemos una colaba abierta si o no 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 se puso satánico ese día se puso satánico yo me fui está interesante para todos los que les la cura vinieron no vino el Alex el Carlos también es Carlos Carlos Alex no vino no vino Carlos no más Alex Alex eres tú Alex está en el tango sí no vino Carlos de hecho es el último el último capítulo sí nos explicó todo el cotorreo de qué es lo legal en cuanto a lo que es la monta sí me gustó le preguntaban si puedes plantar en tu casa sí preguntas las preguntas que se hacen la gente que te haces tú amigo sí o sea puedes plantar mota en casa sí o no hasta cuánto puedes fumar pues sí pero no se debe ver lo que entendí sí no se debe ver y todavía es chitón todavía es chitón oye pues no si tienen ya buenos patrocinadores hemos tenido de wagyu es pagado o es carne no es pagado ojalá estamos queriendo que nos dé mejor carne es que es carísima la carne de wagyu pues es que justo esto estamos descubriendo acá Alan trae unas opciones que la japonesa sí definitivamente es carísima y se justifica el precio todo lo que tú quieras pero trae unas opciones australianas que la verdad sobre todo cuando no son cortes muy exoticones no muy famosos todo el mundo quiere riba y todo el mundo quiere New York New York pero toda la vaca es wagyu sabes entonces nos saca unos cortecitos de paleta de picaña y es muy muy deliciosa y el precio por ejemplo salía como en mil mil quinientos mil ochocientos depende del pero ya la picaña completa wey o sea ya es toda la carne esa para todos la paleta la paleta está como en quinientos alrededor de quinientos pesos el cortecito decía como el filetito como doscientos pesos wey entonces es como si te compras un riba y tranquilo a lo mejor de alguna mira el mejor corte de cualquier carnicería normal no diré nombres pero el corte el mejor riba y que tengan el marmoleo más duro que tengan es abajo del corte más chafa que tiene mi boutique neta y donde están ellos en las américas plaza sonorense se llama enfrente en las américas por ahí por el calimax muy cerca de nuestro patrocinador malgro hay pollo pollo hay pollo guayú no hay pollo guayú no hay pollo guayú no hay pollo guayú como se llama Miss Boutique Meat Boutique Meat Boutique Meat Boutique by Barbecue by Barbecue Meat Boutique saludar oye si voy a ir por lo pronto cómprate la paleta de comenzar la paleta vale mucho la pena wey luego si hay que juntarlos a hacer una carnita igual ya está grabamos ahí y yo les voy a hacer una picaña con costra de café wey el cabrón suena muy exótico si quiero wey me comprometo acepto mira ¿la probaste amigo? no amigo yo no la he probado ahorita que preguntabas ¿cómo te convencí de comer carne? no me acuerdo me embriagó primero o comes carne o filtro tu video y dije ok wey ya o filtro tu pack ok wey dicen que en el pack del chileno wey también tiene así enroscadito acá ah si como lo digo si si lateral pero más wey parece toro parece toro oye este fue picaña ¿no amigo? no me acuerdo amigo sé que cuando lo probé sentía la tristeza del animal del llano pero todo bien fascinado no puedo dormir una semana por la culpa pero espero que esté satisfecho oye dime ¿por qué no tomes carne wey? yo carne por ejemplo un taco de carne asada no me lo como hace 15 años y qué pasa cuando como carne un honor cuando como carne o tomo caldo de res aunque solamente me coma el caldo y las verduras al día siguiente si sientes como si tuvieras una de esas pelotitas de 300 gramos en la panza sientes el estomago pesado y vas al baño y como que haces diferente si me he tomado reciente la carne ya después de 15 años voy a hacer la prueba yo esa pelotita la siento todos los días a lo mejor va a ser la carne entonces yo creo amigo esa es la defensa de todos los que voy a pescar voy a pescar que los de hoy señores oiga entonces Mercurio entonces recuérdenme las redes de los jóvenes del tango el tango MXL el tango Mexicali en todas partes Facebook Instagram TikTok Youtube ya pero están subiendo contenido a Youtube tenemos unos videos de cuando hacemos cápsula de ahorita puro short porque estamos haciendo reels y está también todo lo comentar es algo que le están pegando ahorita durísimo Instagram es cortos si güey es que es lo que está lo que está permitiéndonos llegar a más gente güey si güey esa es la realidad entonces cuando cambia el formato lo cambiamos ya en el sexo amateur es lo mismo puro short puro short 90 segundos mira ahorita que preguntan que viene pa'l tango viene cobertura del parrilla fest vamos a estar en la parrilla fest haciendo reels a diestra fuimos contratados nos invitaron amigo ese creo que si nos invitaron pero como que como yo no como carne me faltó sentí como una falta de respeto de mi persona así que no no te reenvié el mensaje uy no y si tienes que comer carne o sea si tú quieres ir ya te chingaste yo por hecho íbamos ahí porque si me habías mandado creo que si nos invitaron güey la neta es un eventazo el año pasado perdónenme pero creo que si amigos de parrilla fest esto va a ser un reel amigos de parrilla fest creo que nos invitaron no se que paso te estarás en contestar pues que no come carne güey cuando es el 19 de octubre ok hay tiempo aun para mandarle su mensaje cerdo tampoco queremos ser parte no tampoco cerdo no tampoco cerdo ni chio nada puro pollo y pescado madre santa bravo se oye se puso a cantar oye viene también probablemente estemos cubriendo en los águilas ah también ah perdón a ver el del parrilla fest está armado pagado así los águilas ese si va a ser seguramente pura prensa intercambio empieza en noviembre no si 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 no empieza empieza en octubre ya ya en octubre y hasta febrero porque viene la serie del caribe y todo el show oh si así es porque nos regañan y ese va a ser intercambio yo creo que a lo mejor ni eso o sea ellos fueron muy claros como que miren morros si les interesa ir de prensa aquí está el el pues el documento y va a mi me interesa pues porque los águilas es te gusta es importante es un evento importante y sobre todo porque viene la serie del caribe sobre todo por eso a mi no la verdad yo no le entiendo me encantan las colitas me encantan las bubas y esto esto es como una relación una relación literal porque a veces que Alex quiere hacer unas cosas que yo no quiere pues tengo que ir y así como yo a otras que pues él también tiene que ir como al gym cuando nos patrocinaba un gym si si era intercambio oye duró poco para este patrocinio si de hecho fuimos como medio mes nada más fuimos tres veces rilazos que sacamos buenos rils y buenas risas las risas no faltaron oye desde cuando se conocen wey desde que anduvo con mi mujer wey no mames a ver dile a la gente ponme la rola de hablar de eso como en la prepa si fuiste novio de su ahora esposa mi esposa me va a regañar wey por este tema bueno fue algo que pasó hace mucho tiempo pasó hace muchos años compartimos una ex en común así no la actual de ninguno no 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 y yo no sabía amigo no traes audífonos pero sigue retumbándonos la rola si si yo no sabía que él era el ex pues ya después nos enteramos pues y y nos hicimos yo creo que más compas pero realmente nada tuvo que ver tuvo más que ver el hecho machete y la ruta de la cerveza fueron las proyecciones que tú hacías eso es lo que tuvo más que ver con nuestra amistad pues si las proyecciones yo hacía yo hacía proyecciones astrales si eso no decía Tauro esta semana te va a ir bien ojo con los aries va muy mal la relación mucho amor oye no wey yo hacía proyecciones de cine en el aire libre las llamaba era cine bajo las estrellas cine bajo las estrellas entonces hice una buena cantidad de ellas hice once wey y no 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 siempre tenía mujer no podía hacer esas cosas oye que chingón wey me hubiera gustado ir si fíjate tuvimos una que fue la primera que yo hice con el Alex wey había hecho puras pruebas y si iban de 200 y lo hicimos una bien pues ajá iban 300 personas era lo que le aventaba 300 personas veía lo que lo graba pero cuando lo hicimos el Alex y yo juntos ya está llegamos a casi mil wey que película fue fue un maratón de Tarantino wey pero pues hicimos acá todo un flyer perrón hicimos un video hicimos un chorro de cosas ahí que se fue hicimos dice bueno a mi me convenía porque yo traía lo de machete y yo me ponía ahí y al principio me decía pues como que yo cobro por los espacios y yo decía barre pues no me cobres y te ayudo a hacer esta parte y este dijo y yo que más te puedo bajar por esa madre siempre buscando entonces el Zula creo wey hizo el mejor de los amigos wey no supo wey no supo y ahí se conocieron no ya nos conocieron pero ahí fuimos y no más compas se formalizó la amistad Simón oye no pues que chingón mira yo yo volviendo un poquitito al tema ese de los influencers del porno de lo de Norma y del hate y de todo esto yo siento que precisamente eso es lo que a veces frena a que los ciudades se distingan por su talento hablábamos no me acuerdo con quien en un podcast de Monterrey de como es como una comunidad en la que todos la neta todos se apoyan pues no en la comedia en los podcasts en todo y pasa en la mayoría de las ciudades que más bien se quieren como que meter el pie estar hablando mal del otro y para destacar es que aquí así que que hablemos más de gente cuál es la pregunta lo dices por lo que dijo el Diego del Jaime no 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 yo lo digo porque realmente aquí yo si he sentido con ustedes y con varios este comediantes por ejemplo que veo conozco ahí todo el crew del chileno y todo con todos menos el coche que es la mayoría no digo que todos pero la mayoría pues van queriéndose apoyar uno al otro yo lo que creo tengo otros datos a la mayoría no todos yo lo que creo es que aquí en Mexicali somos muy duros con la raza de aquí no con las propuestas no es con la raza de aquí es con el tema creativo por ejemplo ahorita vemos que los emprendedores empiezan a comunicar empiezan a hacer alianzas empiezan a irse en bola y les empieza a ir muy bien los cerveceros el mejor ejemplo empiezan a comunicarse y siempre hay dos tres weyes que son medio mal pedo y que le meten pero en general todos para arriba y todos como plataforma no y se hacen un chingo de paros entre ellos que creo que hay parte cuando se hace ya la hermandad cuando te hacen favores desinteresadamente quizás o no sé o va interesadamente pero con el no mal intencionada más bien es que sabes que hay que tener bien en claro que lo que haga la tercera persona no me quita nada a mí y lo que yo construya y lo que yo haga es lo que me va a dejar la gente quiere que tú no hagas porque yo no quiero hacer entonces creo que no te vaya bien mejor que nadie la vaya bien exacto entonces en temas creativos somos muy duros que pasa ahora con los músicos con los o sea en stand up también todavía va arrancando pero todavía hay un tema y con este de la creación de contenido la gente es como imagínate que fueran así con temas de emprendedores imagínate que llegaran y digas que wey te crees taquero hijo de tu puta madre que que nomás porque ahí le pones carne a una tortilla ya te crees taquero cabrón pues en Mexicali lo único que hace falta para hacer lo que sea que quieras es que te levantes y lo hagas wey porque no hay nada wey o sea hay muy pocos exponentes en muy pocas piezas wey y todos tenemos oportunidad pero te vas a topar con eso wey con el rechazo inmediato de la raza que trae ese chip y una vez que los lo pues lo superas wey que pasas ese bache wey ya wey ya estás puesto pues oye de hecho contra la gente de Mexicali contra la gente contra nuestra propia gente no todos son así y los que no son así les va muy bien hay una deuta muy padre que contó Charly García músico argentino que él decía que venía una persona caminando y le preguntaba como a un visionario en un desierto oye donde está el éxito y él decía ahí el éxito más adelante papá y el vato volvía así golpeado y decía oye repíteme donde está el éxito si aquí de rentito avanza y al vato lo puteaban después volvía por tercera vez ey perdón pero donde está el éxito en qué camino no te dije aquí pasando aquí no no es que ahí me golpearon sí sí es que el éxito viene después de los putazos fue maravilloso Charly García aplausos para ti amigo Charly García muy bonito wey muy bonito wey seguimos en la putiza nosotros seguimos en la putiza no ha parado para eliminarse un poco de la putiza de grabar y hacer sus podcasts le gustó Luma no ay sí me encanta a mí me encanta digo lo tenemos que mencionar pero sabemos que tienen ustedes su spot quizá no tengan oye quizá no tienen un manfroto quizá no tienen manfroto como un tripie pero sí tienen buenos tripies a ver si van a anunciar rechupete también a ver si otro patrocinador que caiga de ahí si ustedes conocen bueno va a que ni mencionarlo pero gracias a Luma que son los los solos doños de casa si tú quieres si tú quieres grabar tu podcast y que se suba a redes si no sabes de visión ni cámaras así que tengo Luma Studio porque Luma se dedica a todo eso de grabar y evitar y sabes que ese es un tema la neta cuando tienes la oportunidad de separar el tema de ejecución y te puedes enfocar en lo creativo eso está muy chingón cambia cambia totalmente te lo juro que sí es un peso menos un pesote menos sí porque la verdad es súper cansado bueno nosotros que estamos metidos como el mismo súper cansado ser creativo y ser productor y ser ejecutor de las cosas uy largo y luego los bloqueos si güey grabas y después ah y ahora tienes que cortar y buscar los reels y empezar a editar los reels y subirlos ay güey cuando eres circo pobre y haces todo parteas el tiro de esquina y vas a cabecearlo nosotros en este caso las creadoras de contenido pues las libanamos con eso tú ven graba y Luma te lo sube y ya queda en YouTube se edita hasta la miniatura todo hasta los reels también la miniatura ya no matan si fíjate que bien curioso hablando de creadores de contenido de influencers no sé alguna vez vieron a Alex Trechi si yo lo vi yo lo veía hace mil años de videos de desmadres y todo y borró todo su contenido todos sus videos y empezó a hacer podcast entonces ya sus videos solamente eran de podcast pero borró todo como que se sentía avergonzado pero a mí me llamó la atención porque vi que estaba haciendo podcast y en el micrófono traía un cuadrito como los que ya tienen los del tango y decía ahí el nombre del estudio no me acuerdo ahorita el nombre entonces me metí a ver Luma Studio y me metí a ver y ya ahí me di cuenta que era un estudio que rentan en Monterrey y dije ah güey o sea no es nada más para los que no tienen la capacidad económica o de conocimiento de armar un estudio sino para los que no quieren meterse en el pedo de producción solo a lo creativo como es el caso de ese güey que seguramente pues si pudiera armar su estudio pero prefieren nada más llegar grabar y háganme todo si pues que resuelvan es un tema bien importante que se resuelva porque pues es una chinga como dicen nosotros a veces nos da bloqueos creativos y más chingos le ha pasado a mí le ha pasado a Alex que los dos tú haces esto yo ya ¿qué hacemos para los bloqueos creativos? videos de enanas para para este limpiar limpiar el cerebro así video de enanas y ya empezamos de nuevo fíjate que lo que hemos tratado de hacer es no no encasillarnos en una sola labor o sea que y esa y estaba estaba mirada para el showcito derecha derecha la flecha algo le sabemos se lo dijimos a su momento no sé la dos amigo la dos la dos a veces a veces hay un miembro que es el aquí también te pasa no es el miembro que es el que sabe de los temas de los fierros y los cables y la conexión y todo el show no los fierros del chileno estos se los tejen y pues si es necesario que los otros miembros del team se vayan familiarizando con las herramientas hasta donde pueda siempre va a haber un güey que sabe más de edición que sabe más de la cámara y todo el show pero es un parote que un camarada te pueda armar la cámara que le pueda cambiar de batería que le pueda setear que sepa modificarle la luz que te ayude o en todo caso que te sepa hacer un reel así con el celular o sea no todo requiere mucha mucha pues planeación y mucha faramalla y a veces ese reelcito que es express pega más güey entonces cuando tienes a varios miembros y todos andan en chinga viendo qué más y qué más subimos y qué más subimos todo corre más pero por qué el recado para el chavucito porque ellos decían ese tema de que hubo nada más el más se grababa y el más se editaba y todo el show y todo el show y pues nos decían pues que yo no sé y tal y digo güey pues es que eso ya no es justificación si no güey si su chamba su chamba en el chocito ya no es contra chistes su chamba es hacer videos en stand up es otra cosa pero aquí qué va a ser mejor que un solo güey esté haciendo videos ahí está el embudo o que todo pues ahí está el problema suben un video cada tres semanas no manches no pero sí o sea digo como ellos que seguramente también ya están tratando de avanzar y tratando de mejorar su técnica es un yo creo que es el mejor consejo para los que van empezando y lo que nos dimos cuenta nosotros güey cuando todo recae en una sola cosa tú solo estás haciendo un embudo güey en tu negocio pues sí definitivamente vamos a hablar con el morro que hace nuestro reel sí 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 no no ya es el director tú eres el reelero ya te toca tú eres el reelero y quiero quiero hacer mención que es un gran logro porque él apenas sabía usar Word y ahora es con ese celular no sé es un gran logro no no lo hace en su compu lo hace en su compu no güey pero ve mi compu mi compu es como este celular con pantallona más grande güey es Android su compu también no 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 su compu es Motorola la de Google la de Google mi compu es Lentium 4 Lentium 4 mi internet en mi internet te puse Google este es de los noventas ellos no conocieron Pentium 4 eso te dice que compu es Pentium 4 es una gris así todavía de CPU acá amarillenta en mi compu trae ese plastiquito para ponerlo en la noche para que no tiene pelusas en la guerra o sea en mi compu yo pongo internet y ya recién está asumiendo Peña Nieto la presidencia güey no mames su monitor tiene un filtro UV güey así instalado así le pedí un disco para pasarle el podcast y me trajo esos de 5 un cuarto un floppy un floppy te trajo crees que quepa aquí güey de 3 y media de 3 y media te acuerdas cuando te demorabas bajar una foto de Pamela Anderson desnuda todo era sé como 20 minutos para bajar una foto así de Pamela Anderson y después puta está con ropa ya otro 20 minutos más para buscar otra el chileno nació en una en una videoporno güey yo ahí crecí ahí lo parieron güey acá a ver oye les tocó Napster y ese pedo no que qué Napster nunca oyes yo era más LimeWire y Ares es que el Ares estaba muy viruliento lo que así hizo entonces no están tan chavos para nada yo en un cumpleaños pedí un quemador de discos eso está así de que te llega la caja y ahora hay que instalarlo ahora otros otros 800 pesos mamá para que lo instale un señor que sabe yo sí vendí piratería un tiempo y a la cárcel películas en dvd y grababa y a los familiares ahí 50 pesitos yo me acuerdo que salía para los pañales yo me acuerdo ahorita que decías tú chileno de que tardabas un chorro bajando una foto o algo así yo me acuerdo que tardé así que dos días bajando una película la de virulius y al final la bajé y estaba en español de España ya la verga fue tanto esperar la pinche película que ya me sé los diálogos en español de España vital juice pero no les tocó de internet por cable de teléfono en la primaria más preciso en la primaria era de que ya nadie va a agarrar el teléfono porque voy a bajar porno oye a mi me tocó una vez familia voy a bajar porno por favor me ayuden con el teléfono había una morra que se llamaba su mamá le decía habla con tu padrastro no me digas a mí ID Throat ID Throat que la rifaban en esa época ¿para qué quieres porno? ¿acaso yo no te soy suficiente hijo? hijo yo no te soy suficiente ya no me quieres hijo como antes ¿por qué? porque tengo las chichis caídas eso fue tu culpa hijo eso fue tu culpa fue tu culpa ay qué anécdotas yo pensé que de verdad eran mucho más chavos que no iban a entender esta clase de chistes bueno las de chileno y el padrastro si me refiero a lo de el internet el pentium no Napster Napster era la aplicación por ley para bajar canciones en MP3 y que Lars Ulrich el baterista de Metallica organizó todo para demandarlos y les tumbó Napster que claro salieron otras pero Napster y ahorita tocando la chona era donde bajabas rolas era de cajón Napster a ti se tocó amigo ¿cómo te tocó la chona? en Chile no llegaba todavía en la compu que tienes ahorita creo que jalaría más o menos Napster en la del 99 quién sabe si de hecho mi compu para ponerle tiene como una cosa aparte así para ponerle los disquetos si te lo compras aparte no es una cosa maravillosa mi compu y hace reels ya hago reels todos los reels que ven en la precopa son aquí el director de reels oye tengo un reel con Carlos hablando de motita ok ¿qué onda? ¿le meto feria o no? ¿o me lo va a tumbar en Instagram? si no mientras no se vea tal cual el producto si es informativo no salga alguien así explícitamente fumándose un gallo ese es el escudo mientras sea informativo claro si es informativo es que aquí están informando cuánto podemos fumar en la casa están informando al final de cuentas son palabras ok atención amigos si nos tumban la cuenta de Instagram nos sacan un warning ya saben por qué fue el consejo de los amigos del tango sí sí para tumbarlos no no güey de hecho puede fumar también un enemigo menos un enemigo menos un poco de ser menos oye ya invitamos a Alex a la precopa a Diego a la precopa al tango a la precopa pero nunca nos han invitado ellos y ya salieron en un reel yo quiero formalizar ah no gracias güey ya le hicimos un cameo ya le hicimos el paro güey no no quiero formalizar esa invitación a que probamos la carne y guagio oye nos invitaron como cuatro veces para la zona centro te acuerdas no no chileno chileno lo amarramos te acuerdas o no fíjate que es que hemos pasado por muchos cambios amigos la neta pero ya no vayamos a lo negativo vamos a lo que sigue sí lo que sigue hagamos algo algo que yo quería hacer con ustedes y que todavía no hemos podido aterrizar quería ver si nos podíamos meter a uno de los de los hoteles moteles tengo el contacto y ya ya me dio luz verde del hotel Malibú que que está justo a un lado del granero pues cuando yo tengo el granero son esos hoteles como históricos feitos así yo pensé que era como conocí a este vato que lo opera y se ató a madre y me dijo güey cuando quieras déjame nomás lo lo sanitizo lo vuelvo a contactar como documental de Jaime Maussan me imagino a ver una luz acá ultravioleta ya no se mueve no güey se escuchó un ruido el perro se movió la sábana no la sábana la sábana tía es así con esta tabla ¿cómo se llama esa luz se muera luminol luminosol luz negra luz negra sí consigan una luz negra y vamos y nos metemos ahí al hotel Malibú a un cuarto agarramos un cuarto y checamos ahí el cotorreo llevamos una ouija ya tenemos una ouija que es de la arena se la van a pasar un día es mía ya es mía ah la arena también estuvo aquí ah sí estuvo aquí el de piñata el de piñata el que no usa la entapia el que no usa la entapia ellos hicieron un un transformer bien verga sí un pinche robot no digan que le diga transformer mira chécate este cotorreo güey vamos allá llevamos una ouija y nosotros llevamos a la chule Ruiz ¿quién es? chule Ruiz medium horóscopos siente y hace cosas a ver esto va a durar un minuto y medio chulo oye con eso les digo que aquí cuando ella empezó a hablar de tierra de panteón se fue la luz no nunca se nos ha ido la luz más que esa vez no mames no de hecho aquí te tengo el rito le voy a mostrar terminando dijo no empezamos oye y como ella siente y ve cosas yo le dije nunca te he invitado a un cementerio a ser medio no me dijo una vez que se apagó todo y se quedó grabando la cámara y yo le dije oye que pedo como que se cuesta la luz y se saca el audífono no generalmente me pasan cosas así con las energías y está aquí en el reel güey wow ese lo subieron si güey esperando que se hiciera viral pero no se hizo este si es que nunca sabes cual va a pedir es como vamos reel de porno enanas vamos es como cuando vas a Ciudad Juárez que ni de pedo va a pegar oye es como cuando vas a Ciudad Juárez y conoces a un grupo de hermanos no sabes cual te va a pegar pues es una cosa así sí güey oye está padre está padre lo del motel pero insisto lo de la carnita guagui ah también claro eso está de ley aprobada ¿cuándo? ¿cuándo? no pues espérate que pasen las fiestas del sol lleven espárragos para mi calabacitas y lotes que eso sí que eso sí mira yo siempre pondría que pasen las fiestas del sol y en la parrilla fest o sea después del 19 de octubre te van a partir hasta noviembre amigo no 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 puede ser hasta el octubre he esperado toda mi vida puedo esperar más sí ah pero tú la vas a invitar ¿no? ¿cómo es el...? oh yo te invité unas unas ceros crudas unas ceros crudas mínimo unos un kilo de guay guay pero el patrocinador no pone así este carnita guay no carnal pues depende depende pero es que mira hay que ver qué hacemos hay que ver qué hacemos depende de los invitados que lleve güey es que sí o sea hace poco grabamos con el Eder precisamente unos clips 700 mil seguidores ahí personalmente pues él nos dijo a mí me gusta mucho el contenido del Eder a nosotros en la casa pon unas bubas amigo unas bubas nosotros llegamos para bubas nunca nos ha dicho oye la precopa haga no no los topo bro pero bueno bueno vamos haciendo algo pero ahora que los etiquetas el chileno ya nos va a ubicar es súper real que va a armar el chileno no no creo ¿cómo se llama los lugares? no quiere aparte me quiere carne este güey no es que es que sabes el pedo de hacerlo horrible es que checa carlen no se come aquí no 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 oye ¿qué tal tu último concierto? ya hablan 7 minutos una respuesta de 7 minutos y dices a la verga ¿dónde corto esto para que me dure 90 segundos? pues métele ahí cuchillo papi no pues ya está en eso está prendido cuchillito cuchillito muletillas se aventaron 20 minutos a hablar de la carne ay padre santo güey si vieras a veces nosotros hemos grabado 40 minutos para hacer un minuto y medio güey o sea es horrible todavía no podemos editar el video del doble Z ay no güey ay perdón estamos a camarón de tanto que desvarió acá ¿doble Z? el doble Z era un rapero muy famoso aquí en los ¿qué era? ¿80 o 90? en los 90's ah bueno entonces ya el compadre pues pues se portó bien se portó se portó se portó muy bien quedó arriba pero era era difícil direccionar la conversación o sea le preguntábamos una cosa y en su ánimo de pues dar contenido estar frente a la cámara como que era su personaje y se movía y contestaba todo menos lo que le preguntabas güey sí pero pues ahí está el contenido y no y grabamos como una hora eso nos pasó grabamos demasiado enviado y ahora nos vamos por dónde empezar para empezarlo a chopear es como cuando tiene sexo con una gordita güey dice a la vega ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empiezas? ¿y por dónde empiezas? y por dónde empiezas agarras harina siempre hay que culiarlo ¿me ha pasado? yo insisto insisto con la carne yo creo que se le va a quitar su padrastro digo muchos ya lo saben lo traumó muchos ya lo saben lo traumó y por eso no puede comer el gobierno de Chile ya lo saben pero no puede comer carne güey su padrastro no lo dejaba ni respirar de tanta carne que le ponía en la boca güey pero si prueba la carne guagio de de Meat Boutique yo pienso que ese trauma va a desaparecer y hablar a su papá le va a marcar me sentí tan identificado cuando vi la película de la serie Monster que fuerte véanla chavos serie Monster ¿quiénes son los monstruos los hijos o los padres? ¿la de University o cuál? a ver oiga chavos la verdad que yo creo que podríamos ser unos 3-4 refills más pero en Luma en Luma tenemos agenda pues entonces ya llegaron ya nos tenemos que ir a parte también no hombre no ya más si tienen que ir ustedes a la fiesta del sol de hecho ya tendríamos que estar allá hace 20 minutos les están pagando si les pagan de hecho vamos justamente ahí con gente que si nos va a pagar ah muy bien entonces señores muchas gracias amigo Jorge del Chiron MX en Instagram ah el Tango MXL Tango MXL y listo señores muchas 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 gracias a todos los que llegaron hasta este punto los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en todas estamos como La Precopa excepto Facebook e Instagram que es La Precopa MX agendada ya la carnita guagio amigo se te va a quitar el trauma de tu padrastro y vamos a ir después Malgro Malgro vamos toma Malgro toma Malgro vamos a invitar a Dani de Malgro no es tema Malgro no es tema Malgro señores mi nombre es Luis Guerrero muchas gracias chao bye chau chau chau